Franklin Medina Management y la Radio 247FM.com presentan Somos la grasa de donde sale la verdadera información Como debe ser, no estoy solo, está a mi lado de Capo Music Buenas noches mi gente de Capo Music, esto es Sosobrita Music Radio Hoy tenemos un programa picante, tenemos mucho contenido Pero al público hay que decirle que se suscriba al canal de YouTube Que recuerde eso, Sosobrita Music Radio También que active la campanita de notificaciones para que esté al tanto con todas las informaciones Raimundo tiene la palabra Claro que sí, escuchó la promo, hay un artista ya sentado en la silla caliente Dice que viene a responder varias preguntas picantes que este equipo le tiene preparado Yo voy a ver, porque a él le gusta a María mucho Si él siempre quiere estar con paño tibio, pero después que apagamos el micrófono Ahí él se expresa, así no Vamos a escuchar que tiene para nosotros, los recibimos con un aplauso A nuestro hermano y amigo, J.C. La Nebula J.C. La Nebula en la casa Ya, la entrevista hace mucho, tenía que dar Sosobrita dijo que para darle entrevista a artista así No, no se lleve, no se lleve Tiene que tener por lo menos 10 mil dólares en la cuenta de él J.C. La Nebula, el rey del joseo, un millón de seguidores en Instagram Real, gracias a Dios 1.250.000 en YouTube En YouTube, gracias a Dios Real, joseador ¿Cómo lo ha logrado? Oh manito, música y creer en lo que uno hace Tú sabes que aquí están los viejos mitos Dicen que no, que esto no me deja, esto sí La loquera me deja a los otros, no, eso es mentira Eso es mentira No, es que eso es la gracia que Dios te ponga Si tú naciste para panadero, panadero tú vas a ser Claro ¿Me entiendes? Es la gracia que Dios te ponga Yo tuve el don de que yo me gusta la música buena Y hago música buena también Y he conectado con un gran público, con mi música Y he crecido por ahí, tú sabes No he tenido la necesidad de estar loqueando, gracias a Dios No he tenido la necesidad de querer hacer bulla de cualquier manera Como hace mucho Y estoy ahí, tú sabes lo que yo ¿Por qué hay artistas que no te la dan todavía? Yo en verdad no sé, yo no sé si ¿A qué tú crees que se debe eso? Lo primero es que los artistas de aquí nos respetan Nos respetan, fuerte No manito, porque yo me he topado con artistas que no están en su mejor momento Pero yo soy loco con ellos Y yo se las doy, es lo que ellos digan Y hago lo que ellos digan Yo he aprendido eso del manejo, vamos a poner, de Gary Yankee Que es mi ejemplo a seguir Yankee Claro, ese tigre es mi ejemplo a seguir en cuanto a manejo musical En cuanto a manejo musical Sí, en cuanto a manejo musical Y yo soy así Entonces los artistas de aquí nunca han querido adoptar esa forma Porque aquí de que se ven con dos o tres pesitos Se cotizan Claro, se cotizan feo, pero feo Raimundo Rodríguez Mira, hemos escuchado esas palabras aquí en días anteriores En unos momentos que hemos hecho entrevistas a diferentes jóvenes Que al igual que tú, pues vienen subiendo Quizás no están tan aventajados como tú Porque ya tienen una gran cantidad de seguidores No, una plataforma No, exacto, una plataforma ya vamos a decir firme Que en cuanto al trabajo que estás haciendo Pero, ¿qué tú crees que le falta? Para que la gente comience a aceptar ese tipo de música Independientemente de que ya hay alrededor de cinco o seis Que vienen con esa fuerza a nivel de redes Y la gente pues los reconoce que están haciendo buena manera A los chamaquitos de aquí les falta Déjame ver Porque ellos también, muchísimo Pero por ejemplo Bueno, yo digo más bien al género urbano O a los fanáticos, mejor dicho Al género en sí, mira, al género en sí Lo que le falta entender El público consume lo que la altita le da Lo que la altita le da Lo que la altita le da Olvídate del mundo Puerto Rico tiene esa plataforma que tiene en reggaetón Sabe que allá se escucha mucho la música romántica Aunque sea movible Pero tú te pones a escuchar la letra de esa gente Sí Esa gente siempre va por lo romántico Si tú te fijas Y los palos más grandes de Puerto Rico son románticos Son románticos Pero esa gente viene desde los 90 Acostumbrando al público en eso ¿Tú me entiendes? Entonces, es lo que pasa aquí Aquí, está todo 30 pegado a un bailecito Una vaina, un bacano El movimiento paralelo El movimiento paralelo No, yo apoyo ese movimiento Tú lo apoyas Qué bueno que lo aclares Qué bueno que lo aclares No, lo apoyo porque ese es El dembow de DRD de verdad Y aquí están equivocados Eso de que los otros días El napo te quemó ¿Qué bueno que pasó con el napo? Porque yo dije la verdad El movimiento Pero déjame terminar eso Ok, termina, termino Ok, perfecto Es lo que el público Es lo que tú le di al público Claro Está bien, si tú haces una música romántica Esa no es tu línea Tal vez te vaya un poco mal Porque no es lo que el público Está acostumbrado a escucharte Pero si con el tiempo tú le das Y todos los artistas se ponen Y también se ponen Para dejar el aceite Y el ego Y el que yo soy yo Tú me entiendes El movimiento se va a ver diferente Y aunque no lo digan Los otros artistas Que vienen de allá O los que sea Mucha gente lo encuentran En verdad No ven como lo quito Guau Ey, fuerte Fuerte Y en cuanto a él ¿Qué pasó con el napo? ¿Qué pasó con el napo? ¿Qué pasó con el napo? No, mira Tú viste el comentario que yo puse Yo lo que puse fue No, el napo Lo que hay que desearle bendiciones Porque qué más más se con el napo Yo dije la verdad Eso del movimiento paralelo Viene desde mucho antes Viene desde mucho antes Lo que pasa es que Cuando eso se dio Cuando eso se dio En aquel tiempo Realmente Notaba la fuerza Que tiene en las redes ahora Ok Pero aquí hubo un tiempo 2011 En adelante En donde los bailarines Se apoderaron de los barrios Y los altitas Se dividían Habían altitas Que eran para los bailarines solamente Y que sonaban solamente En los callejones Sí, yo recuerdo Y en los paris Y habían altitas Que eran los altitas De élite De élite Que tocaban en su discoteca De alta gama Y etc ¿Cuáles son las altitas Que no te la dan? No, no Yo no tengo Porque menciona tigres Porque que A mí no me la da nadie Nadie me la da a mí ¿Cómo que el de nosotros Siempre te la hemos dado Como equipo? Ustedes Ustedes O que nosotros Ningún altita te la dan A mí ningún altita me la da ¿A qué tú crees que se le debe? Bueno, Black Boy me la da ¿No tienes miedo? Mira Mira Yo creo que Temen a ti Temen a ti Temen a que Jota Hacen la nebula Entre con fuerza al negocio Y se les coma los caramelos Altita y muchos medios Temen a eso Wow Yo difiero de eso En un momento determinado A mediados de año Específicamente Estuvo por aquí sentado Daimon la mafia Un chamaquito Sí, muy duro Viene sonando bastante Y estuvo expresando Que uno de los artistas Que más le gusta eres tú Y te la dio públicamente Sentado en esa silla De hecho Hasta se atrevió a decir Que le gustaría Colaborar contigo Pero que no ha podido Hacer contacto contigo Porque tú tienes aceite Y no repóndelo Déjeme No, Daimon Tú eres un palomo Tú disfraza la barra Ponle la cámara Si Daimon me hubiese escrito Hubiésemos grabado El chamaquito de duro A mí me gusta El tema de él El que él pegó Quieresme ahora Antes de pegarse Yo lo hubiera escuchado Por un pana mío Él me dijo Que hay un pana en común Y el doblebo mío Me dijo Se va a pegar ese carajito Ese disco está durísimo Y me enseñó el disco Y a mí me gustó el disco Incluso yo lo tenía Hasta descargado Y lo escuchaba heavy ¿Tú me entiendes? ¿Pero después que se pegó Alborrate? No, no Me sigue tripeando Incluso a él Yo le he comentado Un par de posts Él subió un preview De una canción Que está muy dura Y yo se lo comenté Porque yo soy así Lo que a mí me tripea Yo lo comento Ahora yo no tengo Que estar lavando Porque no hay que lavar a nadie Simplemente lo de usted está bien Lo de usted está bien Se lavar Y da y monta dura Incluso Estamos los dos En un tema que está haciendo Black Point Donde hay par de tigres montados Él está ahí También tú y yo Y hay par del tita más Podría verse en un futuro Una colaboración Claro Ya que es el mismo público Porque en un momento determinado Él dijo acá De que viene una colaboración Con estos que vienen subiendo Un RC Los diferentes que vienen subiendo ahí Ahora mismo no lo es Diamond, RC TV Y Palma Ellos tienen un tema O tenían un tema en ese entonces Que venía Y el único que notaba era tú Porque tú te sientes por encima de ellos Y no puedes colaborar Es una colaboración De los que vienen Compartiendo El mismo público Inteligente Y de buena música Esos muchachos saben Cómo soy yo Por ejemplo Mira yo tengo un tema Con TV Goon RC y Kense Sí Y tú le puedes preguntar a ellos Incluso yo duré cinco horas Paro en el sol Esperándolo a ellos yo Cinco horas En el sol Ese que está conmigo ahí Te puede decir En el sol En el sol Te no coges el sol De ese de eso Sí En el sol Esperando a TV Goon A Kense Y a RC A RC De cabo O sea No es que yo tan mal Sino que Yo soy así manito Tú trabajas con oro americano Es la palabra No yo trabajo bien Y cuando yo hago una vaina Tú él te agravó conmigo Sabes que yo lo hago Porque me sale Tú sacas el dominicano Tú lo dices tres de la tarde Y te llegan las seis Hay que decir La hora americana De cabo mi oso No pero lo que te dije Espérate antes de que tú hables Lo que te dije No fue en palomería Sino diciéndote Que no es como Que yo me creo más Que todo el mundo No mentira Yo sé la de a quien la tiene Y yo sé la de a quien la tiene Y no te la cree No me la veo Gracias a Dios Pero bien de cabo mi oso Otra sé Yo siempre te veo Que estás como un poco Aislado del género No te veo Jodiándote Con los artistas ¿Qué pasa? Es verdad Es verdad Trabaja mucho Pero siempre en tu lado ¿Por qué no te veo Codiando? Es aceite Yo no la amo Yo no la amo Tú no la amo Pero estar en las actividades Estar en algunos lugares Tú el que me ha invitado A una actividad Sabes que voy Si me invitan Ah pero tú Ahí entró De nosotros queríamos De capo Mira tú sabes Que ahora Es una cosita Es parte del equipo Entonces ahí está Él siempre Hay que cantar Claro Vamos a hablar De sacarlo No pero no No es que dice aceite Es que yo no tengo Para tener aceite Porque yo no soy De los artistas Élite de RD Yo simplemente Soy un chamaquito Que tuvo la suerte De lograr una fanaticada Con una música Que aquí no todo el mundo Se atreve a hacerla Que incluso No todo el mundo Se atreve a nadie Se atreve a hacerla Shadow Blow Fue que rompió Esa barrera Que después Shadow Blow Para que todo el mundo Se atreve a hacer música romántica Incluso yo fui De los que me atreví Después de Shadow Blow Claro O sea Antes de Shadow Blow Se pegaba en la música romántica Pero El poeta cantaba música romántica Déjame hablar Y pegó Poeta Black Point Sí Eran los que pegaban música romántica El E.R. también hace mucho tiempo Pegó vainita roja Sí Pero Tú eres seguidor de género de verdad Desde el principio No pero claro Tú tienes que saber Que no era todos los días Que se escuchaba Dicu un artista Cantando una música romántica Un urbano No era todos los días Yo vengo escuchando el género dominicano Desde el campamento revolucionario En 1998 Entonces Tú me la tienes que dar ahí Porque no te hablan de una mentira Cuando eso Poeta un mal día Saltaba con el deseo de tenerte Pero después Y ahí para tú volver A escuchar otra música romántica Tú tenías que durar mucho Ok Entonces Shadow Blow fue el que rompió la barrera De que Nada más música romántica Para pegarte tú hacía dembow Exacto Después de Shadow Blow Muchos chamaquitos Se atrevían a coger la música romántica Como su línea ¿Cuál es el líder de ese género? De los románticos De la música romántica Ay ¿Qué problema? Eso no tiene líder ¿Cómo que no? No Porque eso Las cosas tienen su tiempo Amenazes Amenazes es durísimo Es el tema que tú tienes ¿Por qué tú no has hecho una colaboración? ¿El de la gente quién es ahí? No se ha dado Incluso yo He mandado a hacer diligencia para eso No se ha dado Ok Cuando te pregunto Del líder en esa rama Si tú Difieres como lo quieran Ven aquí Aunque una sola rama Porque no quieren ver aquí El dembow Si no vamos El alfa Fulano, fulano Fulano, fulano No, si no vamos a eso Quien la tiene soy yo Porque lo único que sigue haciendo esa música Por defecto soy yo Y que nunca se quita Por encima de un nene Es que Oye lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Porque eso no hace música romántica No, ¿verdad? El nene de los poco artistas de aquí Que 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 mantienen Mantienen como el estilo Y no se va a decir Que aloquea como mucho artista Pero el nene hace mucha música Trapper El vainita Tú sabes No siempre es romántico A diferencia de mí Que yo siempre estoy ahí Yo Bueno, ahora tiro ese disco No, soy rana Y bueno Un mal día yo me pongo para eso Para tripearme un ching Pero yo siempre estoy ahí Hablando tripearme un ching Y de esto ¿Y qué fue lo que pasó contigo Y Y Y Albert 06 Que yo vi una tiradera Una vaina Una hodienda Este es más chimoso No, es chimoso No Pero tú tienes mucho que no te sientas ahí Hay que Hay que informar al público De que lo que es No voy a mencionar eso Después que estamos amiguitos Ya 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 Están tirando ustedes No, ojalá Una greña Era necesario Era necesario Y después de eso Hicieron un tema Imagínate que la música de negocio Cuatro canciones tenemos Lo que pasa es que no han salido Después de eso Hicieron cuatro canciones Después de eso, sí Esa tiradera Esa tiradera fue real Fue real Fue por sonido o negocio A mí me dijeron algo A mí me dijeron algo Espérate A mí me dijeron algo Porque tú sabes que A uno siempre va inscribiendo Nosotros hicimos un comentario Sobre ese tema Sobre que ustedes Se estaban tirando Y la tiradera me dijo Él está haciendo eso Para josear su visa Digo yo Pero ¿Cómo así? Digo yo Digo tú para josear su visa Digo para subir ahora Digo con las canciones Como dúo Yo tengo cuarto Para sacar un RNC Y sacar visa Yo no sé Yo no sé Es la gente Criendo La gente me cree Yo no me he puesto Para sacar visa Porque yo lo que quiero Es irme a recoger Yo soy la voz del público Acá lo oíste Aquí yo soy la voz del público El que te dijo eso Es lo que me envidió Ay, lleva ese hinchimoso Igual que este Y chimoso también JC En diferentes momentos Se hicieron dos videos Tuyos virales Uno en una construcción Y otro En el Conde Mira que la Conde Que gente Que lo subió Este parón Eh, tampoco lo subió Y lo puse Y dije Bueno, es loco La música no le dio para Y está dando ríos Por ahí Porque la del Conde Entendemos que era Un tema que venía Sí, lo del Conde Incluso en el Conde Me dieron dinero De verdad Sí, te dieron dinero Y al final Sí Hiciste tu diligencia Me dio un par de dólares Mira, pero Al final del video Sale cuando yo le doy Ese dinero a una señora Ok Que estaba Tú sabes Ok Pero y lo de la construcción ¿Eso fue por sonido O fue real? No Pero fue ese Que grabó el video Relajando Entonces él Cuando eso Y ese me manejaba Él se lo mandó al Yessel Y el Yessel Se lo mandó a este Dime que lo fue así Oye, que Oye, que Oye, que Eso es una casa Que estamos terminando En enero Con la gracia de yo Estamos mudando Pero una casa propia Oh Pero bien Ah, pues yo estaba Echando a día de verdad No, no Yo estaba preguntando Porque la gente Estaba preguntando Pero es bueno saber Que tú estabas Trabajando Ejerciendo Lo que pasa es Claro En mi hogar Lo que pasa es que en ese entonces Le iban a poner la persiana Y a la A la orilla De la persiana Había que darle una piedra Una vaina Y fuimos nosotros Ok Lo paramos en una fretería Compramos un par de piedras Y rompimos ahí Te hago la pregunta Porque un ejemplo Yo soy ingeniero civil De carrera Independientemente de ¿Tú eres qué? ¿Tú eres qué? ¿Tú eres qué? Ingeniero civil de carrera Eso no es duro eso No, no Yo soy graduado De la UAS Pero qué pasa Yo sé construcción Cuando me ven Una gente haciendo algo Y dice Ah, mira de capos Ahorita no te están pagando bien Es bueno aclararlo No, sí Pero yo no voy a subir Ese libro Pero como que Cateándome, claro Pero como quiera Como quiera O sea Tú sabes que yo estoy En el proceso De la Rayon House Claro Estoy necesitando Un par de gente Cualquier cosa te puedo tirar Para que me ayudes Ah, ¿cómo tú pagas lo de ellos? Ay, yo también Yo lo que soy José Otra vez Háblame de este proyecto Que te vemos colaborando Apoyando los nuevos talentos ¿Qué te motivó a hacerlo? No, mira Realmente yo tenía mucho tiempo Pensando en eso Lo que pasa es Claro Lo que pasa es Que te digo Uno tiene su sonidito Su sonidito Porque es un sonidito Para lo que uno va a lograr Claro Con Dios mediante Y no todos los días Uno puede Tú sabes Descocarse de lo de uno Para concentrarse en un proyecto Yo tenía mucho pensando en eso Pero estaba esperando el momento Ok Entonces le dije Vi David Vamos a hacerlo Con un concurso Una vaina Y lo hicimos así Al final Los chamaquitos que estaban Eran muy duros Y no podíamos coger dos Solamente Tuvimos que coger tres Tres tuvieron que coger Claro Y le dimos tiempo a eso ¿Por qué le dimos tiempo? Porque estamos esperando Tú sabes Hicimos una diligencia Para que nos pauten Ese tema en Puerto Plata En la emisora Pero bien En Santiago Le tenemos hasta un pequeño Mediatura A los muchachos Cuando hagamos el tema Va a ser un tema Va a ser un tema Me llamó la atención Cuando vi Los videos y la cosa Pero va a ser un tema Que van a cantar Los tres artistas Más tú O será Una colaboración individual Con cada uno Mira B-David B-David Tres tema de música Que no sea un puñador Pero él va a colaborar contigo ¿Tú me entiendes? Y entonces Sí, porque yo conozco Un par de gente Que han hecho colaboraciones Con el cantico Una moñota Una moñota Una moñota Una moñota Y si hay que hacer el video Hay que darle otra moñota Yo cojo 1500 Que me den Una pregunta J.C. Los temas que vas a hacer Lo vas a subir a tu canal De YouTube Y también le vas a dar Por Instagram Porque hay gente Que no lo sube a Instagram No, no Es que se proyectó Mira, yo tiré un dembow Hace cuatro días Con un chamaco O sea, me ganai Del barrio mío ¿Tú me entiendes? Yo le dije ganai Militarmente le dije ganai Hagamos un disco Yo lo subí a mi canal El que me sigue Sabe que yo le estoy dando Con todo ese dembow ¿Tú me entiendes? El Galai por su parte Él está haciendo su diligencia Sí, yo sé Y la puede apoyar Ellos van a hacer Parle bueno bien Con ese tema No todas las colaboraciones Que uno hace Uno las sube a su plataforma Pero cuando Es a mí que me sale Coño, quiero darle la mano A fulano Si se la quiero Tengo que darse la gente Esto va a ver el Galai Claro, de los ríos De los ríos El primer dembow del Galai La primera vez que el Galai Se montó en un dembow Fui yo que le dije Baja pa' mi estudio Que te quiero hacer un dembow Cuando yo era productor Ah, productor de historia En la misma zona de La Manta La Manta A La Manta lo veía yo Con 10 años cantando ya Con 10 años cantando La Manta tiene mucho tiempo Mucho tiempo en esto Oh, yo tenía 10 años Y a La Manta cantaba ¿Por qué no se dio Una colaboración Ya que son de los ríos Está grabada Está grabada ¿Y qué fue? ¿Quién se fue de aceite Que no salió? No, no, lo que pasa es Yo tengo el tema guardado Entonces la voz La Manta me la mandó De Nueva York Y eso después Eso no hemos vuelto a hablar Y realmente lo que yo quiero Es que él vuelva a montar la voz Ah, ¿tú sabes? ¿Por qué no me lo ha dicho? No, sí, estoy esperando El momento para hablar Él tiene mucho tiempo Ahora, ¿tú sabías? No, no, él está bien Él está bien Él está bien Déjate para los meritos La Manta está fría La Manta está fría Yo lo que te voy a decir Que la Manta Pero yo lo he dicho En años Dije que él tiene mucho tiempo La Manta legalmente Es de los tigres Con más cotorras En este país Uno de los mejores Pero yo lo dije A nivel de Spurgeon Yo dije que él tenía Mucho tiempo Y mira Y Rombolo no se gata No, él tiene mucha cotorra Pero ahora tiene mucho tiempo También Sí, yo sé ¿Cuáles son los rumores Sobre un palombo? ¿Cuáles son los rumores En los barrios Sobre la división Del Alfa y La Manta? Siempre los rumores Corren en los barrios No, yo ni pregunto Yo ni pregunto ¿Tú ni preguntas? Yo ni pregunto A La Manta yo simplemente Los respeto Como artista que lee Y fue de los primeros En sacar la cara Por los reyes Bien, bien Próximos proyectos Aparte de los nuevos De los nuevos talentos Que tú vas a ayudar ¿Qué puede parar El público Tuyo para el público Tú sabes El público tiene hambre De escuchar el disco mío Con Albert Sí Sí Felicidad de Albert Por su bebé Que lo vi que no tiene Todavía Sí Desde ahora le digo Que eso viene a limpiar ¿A limpiar? Porque una música de calidad Aparte de que una música Con calidad Es algo que se está esperando ¿Tú me entiendes? Que la gente lo está esperando Con hambre Y está durísimo Lo digo tan duro todo Y el primero que vamos a lanzar Ya tú sabes Un misil Una pregunta Algo que al público Le gustaría saber ¿Cómo fue La reenconocidación De ustedes luego Después de la guerra? No, esto fue un pana Que nos juntaron De Black y Red Ahí Y ya después Que uno estaba ahí Con un trago de brugardad Ahora uno no tiene que hacer Un abrazo Imagínate Hubo lágrimas Esa noche Hubo lágrimas Es que era hermanito Es que era hermanito Es que era hermanito Es que era hermanito No, no Eso ya lo que nos curamos Y también En verdad Yo mismo hablé con él Yo dije Loco Esto es negocio Y yo no desgreñamos Está todo Duramos dos semanas Con la tendencia de nosotros Número uno Para volver a coger Esa tendencia Ahora hay que hacer Una vainita Bien Una pregunta Cero sentimiento Una pregunta Vemos que hay muchos Altitas que dicen Que las colaboraciones Que el alfa Está haciendo últimamente Son nuevos todas Ya que No han logrado Ninguna de esas colaboraciones Impactar mundialmente Como se esperaba Siempre se quedan Unos términos medios Si a JC la nebula Tuviera la oportunidad Que le ha llegado El alfa ¿En qué nivel estaría? Yo estuviera durísimo Más para arriba Más para arriba Del alfa No, no No te voy a comparar Con el alfa Porque mira Explícate el por qué Ponga o no ponga huevo Es el único Que está haciendo La diligencia de verdad Ve Ve Ponga o no ponga huevo Tú me entiendes Entonces Yo respeto al alfa Y respeto lo que dicen Que él pone huevo también Porque esos tigres Son míos todos ¿No fue una falta de respeto Lo que le hicieron al alfa eso? No Es que mira Ejemplo Hay un par de él Que te dicen Está bien Ha puesto su huevo Pero imagínate ¿Qué hago yo hablando mal del alfa? Si el alfa es millonario Como quiera Lo que hay que respetarlo Y respetar la diligencia Que él está haciendo A mí Te doy una luz Yo Que lo voy a hacer Porque yo estoy trabajando Para eso Yo soy un tigre Que en los últimos meses Me he fundido con lo digital Para que mis cuartos Me lleguen tranquilos Con lo digital Claro Me he fundido con esos feos Y estoy haciendo mi diligencia Tenía un problema en Villamar Y ya el cheque de Villamar Me está llegando a mi casa Normalito ¿Tú me entiendes? Como poco Yo aquí que cobro Hasta el sonclor lo cobro Porque tú Ya que tú eres Uno de los altistas Que vemos No déjame Terminarte Cuando yo me haga Descularto de verdad Que me voy a hacer Con la bendición de Dios En el nombre de Jesús Otro gallo va a cantar Porque yo pienso Invertir diaduro Yo sí Pienso invertir diaduro En lo mío Diaduro Que a mí me acosan Y que de comprar Yo nunca he comprado Y cuando compro Te da mucho con eso No De a 300 millones De a 300 millones Cuando me de para eso Cuando tenga los cuartos para hacerlo Hay que tener muchos cuartos para hacerlo Tú sabes que hay muchos nuevos talentos Hay muchos también artistas Que están oscuros En cuanto al negocio de la música Me gustaría que tú te tomes Unos minutos Y dale Alguna sugerencia A cualquier nuevo talento Que esté escuchando Que ven Te entrevisten En el canal de YouTube Que también así como tú Quiere tener la oportunidad Que aunque no esté coronando Boom en la calle Pero por lo menos Que le entre en sus cositas ¿Cómo debe de organizar Su nuevo talento Cuando va a lanzar Su proyecto musical En esta nueva era digital? Bueno mira este consejo Yo se lo he dado mucho para mí Sí Pero nunca Pero dalo públicamente La música es fácil Fácil Usted lo que tiene Es que tener su cabeza en puerto Y tener una cuenta de banco Que usted le metan Que sea 500 pesos mensual 500 pesos mensual Y digitalmente Usted hace tú su diligencia Digo Hay plataformas Donde usted puede pagar Y su música Se la distribuyen Y se la venden por iTunes Por Spotify Por todos los lados Usted puede sacar Su perfil de Spotify oficial Verificar Ellos mismos lo pueden hacer ¿Verdad? Sí Uno puede hacer todo eso Uno mismo Lo que pasa es que Mucha gente Se la quieren dar Dí que es lo más Dí que es inteligente Y andan robándole Un saco de puerto Un saco de gente ¿Tú me entiendes? ¿Cómo así? Sí Sí Dí que no Si tú no me das un 40% Yo no te subo una música Es Spotify Donde eso lo puede hacer Uno mismo ¿Tú me entiendes? No tienen como La conciencia bacana Aquí hay mucha gente Con la conciencia sucia ¿Cómo lo haría Un nuevo talento Que no sepa? Como te estoy diciendo Digitalmente hay muchas páginas No me voy a poner A dar nombre y páginas Porque voy a duradour Hablando Usted puede hacer Todo eso digitalmente Organizar su música Es algo que usted Va a tener que gastar Un par de peso Pero cuando te entre un peso Tú te vas a sentir bien ¿De cuándo es el cheque Más sabroso que te ha llegado? ¿A mí? Sí, sí Que tú digas Si un cheque es sabroso No, a mí me llegó No, no, no A mí no me llegan Ni que los millones Que la gente cree Sí Ahora, de un solo lado Me llega más de 2 mil dólares mensual Ey Ey Normal, ¿tú me entiendes? Normal Pero no son los millones Que la gente cree Y tampoco que yo Estoy millonario Sí, pero 2 mil dólares Son 100 Son 100 No, no, no Se lo gana Pero mientras más uno se busca Más uno gata A veces ando yo A traer 5 mil La tarea hoy Ey, ey Es real Es real Que me salió de abajo Tú sabes que la gente Que va a ver Te entrevistas Cree Es para que no me pidas Cree que tú eres millonario Y tú decir eso Te van a decir Es mentira Es mentira ¿Se consigue dinero Como la gente cree En la música urbana En la primera etapa? Con el tiempo Con el tiempo Pero primero Era YouTube Pero un artista Que tiene números Que pudiera funcionar Yo consigo mi par de pesos Porque yo vengo del 2012 Dando bandazos Mi cuenta de YouTube Tiene más de 200 videos subidos Uff 200 videos Un trabajo ¿Tú me entiendes? 200 Y calcula que de 200 De 200 De 200 vainas Que haya subido ahí Ahí ya vamos a poner Vamos a poner 100 videos oficiales ¿Tú sabes lo que se gasta En un video? Yo sé Fácilmente Yo he gastado más De lo que he conseguido Realmente Aunque consiga Y YouTube no paga Lo que la gente cree Aquí hay gente Hay gente que dice Que no Que tú tienes un millón De views Tú tienes ya ahí Más de 50 mil pesos Ganados YouTube Como te da 800 dólares Te da 900 Y te da 100 Sí Porque todo depende De tu anuncio Tu vaina Y del país Donde tú la pegues Que en este país YouTube no deja cuartos Que se dejen de solo tigres Que si usted está pegado aquí Usted no está ganándose Lo que usted dice ¿Tú me entiendes? Para que esté claro Quitando ventas Rochi dijo En un post Que él se gana 900 dólares Diario Yo no se la creo Y se la doy Porque Rochi es durísimo Sí, claro Pero no se la cree No Él tiene los números No, Rochi sí, loco Rochi tiene el YouTube Más picante ahora mismo aquí Pero cuánto más sería Más o menos el estimado Que tú crees Ahora El que más genera Sí te la doy Ahí se la doy El que más genera Oh, manito Es que Rochi es un tigre Que está en su momento Está en su momento Y te tira fácilmente En una semana dos músicas Y pongamos que Rochi Semanal te tira una música Y que esa música Le coja más de un millón Y ejemplos Así Si tú te pones a calcular Él es meterle tanto contenido A su YouTube Que es a eso Que vengo a explicar Ok Si tú tienes contenido Tú generas Por ejemplo Yo estoy bien Porque donde yo estoy Tengo un porciento bacano Yo estoy con una network Directamente Yo no tengo intermediarios Que aquí hay muchos tigres Y que fulanito music Y que es que Dice que te conecta No Yo estoy directo Donde yo estoy Conseguí un porciento bacano Yo por eso genero Mil par de pesitos ¿Tú me entiendes? Pero no los millones Que la gente cree YouTube no paga Lo que la gente cree Ahora Si tú eres un artista Que trabaja Porque yo lo que trabajo Yo hice un video ahora O hace una otra semana Hace dos semanas Hice dos videos más Yo grabé un video El domingo Que lo voy a tirar en marzo Ya tú puedes saber Lo voy a tirar en marzo En enero voy a tirar dos videos Los voy a hacer ahora Así que yo me mantengo Y gatando Porque en todo eso se gata Nada más en comida Tú haciendo un video Tú gatas miles de pesos Se gata su parte de pesos ¿Me entiendes? Entonces Pero si tú metes contenido Con el tiempo Tú vas haciendo esa plataforma Y vas generando Tu par de pesos Que no te caen mal Para pagar Los billes Como le dicen Para pagar los billes Como dicen Entonces normal Los chamaquitos Lo que tienen que organizarse Su música Usted la puede distribuir a usted Usted puede hacer su dirigencia Usted con el tiempo Claro Usted va a necesitar gente Que lo asesore Y que lo acompañe En ese trabajo Porque usted no puede ser bombón Pero mientras tanto Como usted Todavía no ha coronado La vuelta bacana Organícese usted primero Hermano Qué bueno Haberte tenido por acá Nuevamente Recalca Palabras profundas El tema El tema El tema que está de promoción Recálcalo para la gente Yo creo que la gente Vaya a YouTube Y apoye el disco No soy rana Pero que también Apoye el dembow Que tiré ahora Que se llama Si no me la dan Yo la cojo Ok ¿Dónde pueden ubicarte En las plataformas digitales Y también en tu cuenta? En YouTube Síganme Arroba Jacy La Nebula Síganme en YouTube Primero Y después de ahí Usted le da En YouTube Primero Que te sigan Eso es lo que les No es para igual Ah no Y en Spotify Y en Spotify Claro Está sabroso Está sabroso Así que Gracias J.C. Por haber estado Compartiendo con nosotros 30 minutos De mucha información Para los nuevos talentos Se van a nutrir muy bien Así que vamos a dejarlo Con el tema Que está rodando bien Ya tiene 1.7 millones Y Ejoco Primer tema Yo tenía años Que no sentía Un tema mío Sonando en muchas discotecas Y vale Estoy sintiendo eso ¿Cómo es? No soy raro Así que sigue trabajando Que Dios te tiene los tuyos Los jugadores Como tu Dios No se olvida de ellos Amén Mucha fe Mucha fe Y mucha rodilla Es lo único que te puedo decir Claro Bendiciones Amén El jangueo Navideño La radio 247FM.com Tu emisora Latin Music TV El mundo del entretenimiento En la palma de tus manos Noticiario Digital El mundo del entretenimiento El mundo del entretenimiento La radio